La verdad de mi calla fue el que escuché el rumbo, no me la da ninguna De que no estrené yo mi abuela, cuando yo era mi querida Ya sólo me diga que con mi cara pasó, pero me da el baile a mi sol y tanto fue el sermón Quiere que me pescara regalándole al sol No insiste yo, es un regaño, no quiere que me pescara regalándole al sol En el castarrón de Nostra, de mi abuela, que está en la gloria Traigo con amor, que está en la gloria Tumba, que tumba, que tumba, va a ser la regla de la gloria Tumba, que tumba, que tumba, que tumba, va a ser la regla de la gloria Que conste la regla de las penceras de la razón Que mucho se vea, que mucho se vea, que mucho se vea, que mucho se vea, que no hay más como Porque quiere contigo, me va a ser con él Y esta es la charada, que se canta en mi lugar Y si te ha gustado, ya no voy a cantar Hebe, que más de mi lugar, que más de mi lugar Tal como, me va a cantar Es que se vea, que más de mi lugar Le gana mi ninguna Que me va a enseñar la abuela Cuando yo era un pequeño jars Trasóname, mídame, con mi caro pastor Que no me da en la iglesia, y si es el pobre Y el sermón Quiere que me pescara regalándole al sol Ay, si será, es un regaño, tiene gente en casa arreglando de pastor Estas son las charradas, la que nunca se pasó, es la hoja de letar, no se pone pícaro pastor